Sekira, Sekira La misma rutina Otro día de Otro día en la oficina Tengo un café de Que no me paga bien Yo llego caminando Y él es Mercedes Benz Me tiene de reclutar El budigo de Yeah Estás soñando con irte Del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros La mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más con c... pero... menos con cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te mataste sola sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay más Al que más de 100 años dura Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura Tengo un café de Que no me paga bien Yo llego caminando Y él es Mercedes Benz Me tiene de reclutar El budigo de El budigo de Estás soñando con irte Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros Gustos caros la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de Que no te paga bien Tú llegas caminando Y él es Mercedes Benz Te tiene de reclutar El muy hijo de Estás soñando con irte del barrio Estoy soñando con irte del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Dily Belgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Ay trope Como siempre la veo Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario